Muchas gracias por atender a nuestra llamada para esta rueda de prensa convocada con mañanidad, podríamos decir, pero sin ninguna alevosía. La razón por la que os hemos convocado con esta premura de tiempo no es ni la urgencia ni la gravedad del tema, sino respetar escrupulosamente nuestros procesos internos, que ya sabéis son un tanto especiales, pero de los que nosotras y nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas y teníamos que darle a la afiliación la primera noticia antes que a ustedes. Hace poco más de dos horas acabamos de remitir a todas nuestras organizaciones municipales y extraterritoriales la documentación relativa a la octava Asamblea General del Partido, que se celebrará en Bilbao los próximos días 11 y 12 de julio, y también el aviso del inicio del proceso para la elección de las candidaturas del Partido Nacionalista Tabasco a las futuras elecciones vascas. Una vez enviada esta información a nuestros órganos internos, estamos en disposición ya de anunciar públicamente ante ustedes los hitos y las fechas de un proceso que va a durar más de seis meses y del que ahora os dará cuenta con detalle la buruquide secretaria del Euskadi Burubachar, que es también coordinadora de la Asamblea General, Mireia Zarar. Antes de darle paso, sí comentaros que el PNV afronta este intenso calendario político con más fuerza, con más ilusión y con más ganas que nunca. Estamos viviendo momentos políticos intensos, tanto en Euskadi como más allá de nuestras fronteras. En menos de un año hemos tenido cuatro procesos electorales, de los que siempre hemos salido como líderes en nuestro país. Acabamos de cerrar el año con un importante acuerdo presupuestario que da certidumbre al Gobierno vasco y lo que es más importante garantiza unos servicios públicos progresistas y de calidad. Acabamos de empezar el año con la investidura del presidente del Gobierno español gracias a los imprescindibles votos del PNV, un proceso que ha sido agrio y complejo en el que el PNV, además de sus seis escaños, creo que ha aportado en las intervenciones de su portavoz Aitor Esteban cordura, responsabilidad y un altísimo nivel de compromiso. Pero este proceso también ha aportado a este país un acuerdo con el nuevo presidente español que se va a traducir en importantísimos avances en nuestro autogobierno actual y futuro, en nuestra industria, en nuestras infraestructuras, en nuestra presencia internacional europea, en la no judicialización de la política, en la estabilidad de nuestra fiscalidad. En definitiva, un acuerdo que va a hacer a Euskadi más fuerte y dueña de sí misma. Este panorama político complejo, bastante complejo, pero también lleno de oportunidades, exige que el PNV se dote de un programa social, económico y político sólido, moderno y que responda a las demandas de la sociedad vasca, de una sociedad vasca que quiere definir su destino. Y que se dote también, lógicamente, de los equipos humanos que desde las instituciones vascas y desde las estructuras del partido sigan liderando con acierto ese camino de Euskadi en su construcción nacional. Esto es a lo que nos vamos a dedicar como partido los próximos meses, en un año redondo, no solo por el 2020, sino también porque celebraremos nuestro 125 aniversario como partido. Esto es lo que nos vamos a dedicar parcel a la la ciudad de Dios. gure uri erakundei eta euskadizkanpoko erakundei bidali diegu alderdiaren sortzigarren batzarnagusirako prestatudugun dokumentazioa eta deialdia. Batzarnagusi hau Bilbon egingo da ustaiaren amaikan eta amabian eta eraberean bidali diegu euskadiko hautezkundetarako autagatzak aukeratzeko prozesuaries aziera emateko harra. Aurtengo bi erronka handiak izango diera horiek baina ez bakarrak urte berean gure alderdiaren eundagoi garren, ogei eta bos garren urte hurrena ospatu dugulako. Bi mila eta ogeia beraz oso urte garrantzitsua izango da eusko alderdi jeltzalearen txat eta inoizko indarrarekin, iluzioarekin eta gogoarekin ekingo diogu. Bi mila eta emeretzia amaitu dugu euskadiko aurrekontu eiburuzko akordio batekin. Aurrekontuak segurtasuna ematen dio jaurlaritzari eta garrantzitsuena servitzu publiko aurrerako jak eta kalitatezkoak bermatzen ditu. Bi mila eta ogeia hazi dugu Espainiako gobernuko presidentearen inbestiduran baiezkoa, baiezko botoa emanez, horren truke akordio bat lortu dugu Euskadi indartzuago egiteko eta bere buruan jabe izan dadin. Baina eusko alderdi jeltzalea ez da horretan geratzen, ez da gelituko. Aurrera egingo dugu, urrengo hilabeteotan, gogorekin godiogu programa politiko-sozial eta ekonomiko modernoa izateko, bere etorkizuna erabaki nahi duen Euskal Gizartearen eskariei erantzuteko. Eta aleginguztiak, egingo diogu, erakundetan eta alderdiaren barne egituretan pertsonari konenak izan ditzagun. Euskadi bideonetik eramateko, aberrigintzan aurrera egiteko. Hoa inbai, Mireia Zaratekin usten zaiztu ustet. Mireia. No kaizo, egunon, danari. Andonik azaldu dizuen moduan, deitu egin zaituztegu Euskadi buru batxarrak diseinatu duen egutiki politikoa ezagutzera emateko. Bimila eta hogei garren urtean zehar, eaiota peneuvek, barne mailan eta erakundetan izango dituen erronka handiei, aurre egin, diesai egun, ziurtasun osoz. Berme gustiekin eta batesere indar andiarekin. Euskadi buru batxar ha procedido, como dixia Andoni, hace aproximadamente hora y media o dos horas, con la comunicación preceptiva, con seis meses de antelación, tanto a las organizaciones municipales, como a las organizaciones extraterritoriales, y a los y las representantes de la Asamblea Nacional, a la apertura del proceso que conducirá a la octava Asamblea General de AJPNV. Esta Asamblea, como decíamos, se celebrará en Bilbao los próximos días 11 y 12 de julio, y ese fin de semana culminará con la elección del presidente o presidenta y ocho buruquides del Euskadi buru batxar. Era berean, jakinarazi nahi dizuegu, datorren asteazkenean, urtarrilaren amabostean, ebebek barne hautezkunde prozesua martsan jarriko duela. Bimila eta hogeian, zehar, Eusko Legebiltzarrerako hautezkundeetan EAJPNV-ek bere eta Gipuzkoako Legebiltzarkide gaiak aukeratzeko. Eusko Legebiltzarrerako hautezkundeak inigo urkullu lehendakariak deituko ditu berea baita hautezkundeetarako eguna esartseko ahalmena. Edozen kasutan ere, EAJPNV-ek, 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 Eje Angelespazizko eg Buçuko Legebiltz 360 E shower siguiente zіт constantly E Video0-e E checklistzko nema E fellowshipako bepöktatzen Garelaw-ek, Hemen 3-0400 a schadeаться Eте-0400 a 20-0 boss E juna-0900 aua dosa-berdu trending E 최근ek gareanda eñe chewesten Echegatzen Hautex VIHHHH-ek, vuelta con el apoyo suficiente de al menos tres organizaciones municipales. Del 18 al 20 de junio se celebrarán las Asambleas Territoriales, cuya decisión será respetada, atendiendo por supuesto al mandato imperativo, por los y las representantes en la Asamblea Nacional. Procesu honek irango dituen zei hilabeteetan zehar, ea iota PNV-ek bere barne ausnarketa procesua ere egingo du. Eta alderdikiden artean, estabaidatuko da aberri estatutoak aldatzeko proiektua. Proiektu honek, aldarazpen eta obekuntza puntual batzuk jasoko ditu, baita ere ordenamendu juridikoak eskatzen dituen egokitzapen batzuek ere. Alaber eta aurteen, ea iota PNV-en, sorreraren, eunda hogetaboz garren urte hurrena beteko dela gogoan, Euskadi buru batxarrak beste ausnarketa procesu bat zabaltzea erabaki du. Procesu hau Euskal gizartearekin egingo dugu. Kontua da, iritargoari, ausnarketa batzuk eskaintzea, Euskadik dagoeneko dituen eta urrengo belaunaldietan gure nazioaren etorkizuna markatuko duten erronken inguruan. Se prebe trabajar inicialmente los contenidos con expertos, expertas y especialistas para, despues de ese primer contraste externo, abordar un proceso participativo interno con toda a nosa afiliación. Los textos que sean resultantes de todo este proceso se presentarán en la octava Asamblea General. Euskadi buru batxar anima a toda a su afiliación a participar activamente en este proceso, bien trabajando en la elaboración de enmiendas al proyecto de reforma de los estatutos nacionales o bien planteando diferentes iniciativas, tanto como propuestas de resolución o bien también como comunicaciones.